Los últimos cartuchos para el Olmedo, intenta gastarlos por acá en este avance, en esta excursión por el sector de bicho, espera la Gioia, Giovi también pasaba de largo, no le quedaba para el paro, si le va a quedar en cambio por acá con este remate, golazo. Y se viene Corozo, va a levantar el centro, Rodríguez la deja pasar, Andrani la primera le pegó, y el portero. Y entregando para Bauman, el goleador de la Liga Pro-Vectriz. Junior, viene Junior Sordosa. Uy, que pase. Primero va sacando, rechaza la pelota, ¿o no? La toma, el balón para que mire Griones, me parece que hubo una falta, el arriesgo, el niño juegue, hubo la pelota ahora para que llegue. Muy bien, perfecto. Ahí estamos escuchando el detalle. Levanta el centro, la va cambiando para que llegue la Gioia, se viene la Gioia, va a disparar, gooooh. Don Matías, atrás, Riveros, Mastriani. Llegando a la recta final de la primera parte, a correr por el costeo sur de Sergio Rodríguez. Rodríguez con la... Interviene por la banda derecha con... Se viene Gabriel, cruza la mitad de la cancha. Gabriel Coroso hace un autopase, lo van a ganar. Vista jugada de Gabriel Coroso. No lo he nombrado, Cifuente, oye. Estaba desconectado. Es que lo que pasa con Cifuente, y por eso lo preguntaba Ronald, el... Eso es lo que se habla acá. Siga usted, entonces... O sea, no está desconectado él, está desconectado, están desconectados con él. Exacto, no está... En la marca está Ferrari. Llega a... El relevo Castillo, el autopase de Castillo, a ver si gana. No, 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 porque en la marca salía Coroso. Ahí está, ahí está. Ferrari con el balón. Ferrari por la derecha. La pelota es de Coroso, Coroso y ese centro que viene con Comba, y entonces a las espaldas aparece Rodríguez. ¡Rodríguez ha colocado! Cerdosa en la pelota, Parabélica el toque, Parabélica intenta, la proyección. Cerdosa, que adquirida, la pelota no puede atravar acá, de Coroso. Figueroa, 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 Figueroa lo pone a Jone, Quillones para gol, 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 Se desplaza Bustamante para levantar el centro. Se arroja al piso, Coroso sacando la pelota para el medio. Pelota fuera del campo. Van a escoger el jugador del compromiso, yo me voy por el jugador Perea. Rodrigo Perea del técnico universitario, señor Moleskina. Después de esta, porque alche viene el Jagner. Elvis Pata. Tutanchá. Juan de Jiménez, a ver en el recorrido, cierra bien, falta de ofensiva, y ahora tiene Oliva. Ahora, el bombillo, la tiene Zapata, Zapata, a la escondida, se junta con Gracia. Se arroja al corozo, que no hay nada, dice el árbitro, ilícito, juegue. Clarificar los caminos y sobre todo, entrega algunas opciones al Jone Santacruz. Se defiende Corozo por el sector derecho, la tiene Corozo. Sale avante Corozo, falta de Rodríguez. Montenegro, Montenegro se las arregla, la tiene enero, alguien que lo acompaña a Montenegro. Suba Montenegro, está enchufadísimo Montenegro. Montenegro, ya le alcanzó a meterle el cuerpo de forma lícita con lo justo Corozo. Elvis Pata. Tutanchá. Juan de Agiménez, a ver en el recorrido, cierra bien, falta en ofensiva, y ahora tiene Oliva. Mira el momento de contraataque de Delfín, cómo logra replegarlo a Emelieco obligándolo a replegarlo. Se ve. Y aquí está el esférico, en viaje, se viene de contra. ...por acompañarnos. La figura hasta el momento de este juego. El desmacho ha sido Jotas, Jotas y Fuentes, se despachó con dos tantos. No pasó nada por aquí, que se levante, dice Corozo. Bastante rápidos, Aron Rodríguez. Sigue Aron, quiere ganar la línea de fondo, Aron. Empiere Corozo. Alta de Corozo. Oh, dice el árbitro. Y saque de meta para Baroja. La pelota en favor de Olmedo. Está inmediatamente a contramano. La va tocando para Corozo. Corozo que corre. No mira bien Corozo sobre la cancha con Rezabana. Acomodando la pelota Rezabana.